Caja Rural de Soria y Cesefor les ofrecen Soria Natura. Pues sí, estamos de vuelta y vamos con nuestra sección Soria Natura, donde hoy hablamos de este curso dedicado a la madera, maderaula, que nos va a traer hasta Soria en marzo Cesefor y viajaremos hasta Abejar para disfrutar de su feria de la trufa. De Pedro y Capilla, la mayor oferta de cereales, semillas certificadas y productos fitosanitarios para conseguir una mayor rentabilidad y cosechas más abundantes. También disponemos de material ganadero, piensos y todo tipo de aves. Somos distribuidores de los principales fabricantes del mercado. De Pedro y Capilla, contigo en tu día a día. En Cesefor invertimos de manera decidida en investigación para proporcionar soluciones y productos que satisfagan necesidades integrales del sector forestal. Un equipo de más de 70 personas de disciplinas y trayectorias muy diversas que juntas promovemos la sostenibilidad, la innovación y la investigación. De esta manera facilitamos la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, beneficiando a la sociedad en general y especialmente a la de ámbito rural. Cesefor, corazón forestal. Espíritu, investigador. Se lo decíamos, hace algunas semanas, en marzo va a llegar a Aspasoria un curso dedicado especialmente a la madera. Nos lo trae Cesefor, es Maderaula y será del 13 al 17 de marzo. La construcción industrializada con madera está cobrando cada vez más peso como alternativa de edificación eficiente y sostenible. Por ello, la demanda de profesionales especializados en este tipo de construcción es cada vez mayor. Para cubrir esta demanda creciente, Cesefor ha desarrollado una línea de formación en construcción con madera, Maderaula, que imparte cursos por todo el territorio nacional. Esta iniciativa pretende generar una comunidad de empresas y personas altamente cualificadas, con capacidad de dar respuesta a la demanda creciente de construcciones de consumo energético, casi nulo mediante sistemas constructivos en madera. En febrero se ha realizado un curso presencial y práctico en Barcelona, con gran satisfacción de los alumnos, ya que es la única formación práctica que hay en estos momentos a nivel nacional. Hemos trabajado con distintos materiales, como podéis ver aquí en los forjados, y hemos aprendido nuevos materiales y nuevas formas de hacer estructuras. Me pareció muy interesante este curso porque toda la parte teórica, ya hace bastante tiempo que la andamos trabajando, pero nos faltaba tocar un poco el material. Me parecía que construir en el taller una casa de entramado ligero era una oportunidad muy buena para ver cómo funcionaba el material. Soria acogerá la siguiente edición del curso, del 13 al 17 de marzo. Se impartirá en horario intensivo de mañana en las instalaciones de Cesefor. El curso está dirigido a profesionales de la industria de la madera, a arquitectos e ingenieros, operarios del sector de la construcción en general, estudiantes, personas que construyan su propio proyecto o interesados en el mundo de la madera y la construcción. Además, en Soria, el Centro de Formación Profesional Pico Frentes va a colaborar con Madera Aula, becando a dos alumnos de la especialidad de madera para que puedan realizar el curso de forma gratuita. La formación del FP normalmente es más dedicada a estar con el contacto con la madera y no tanto en la aula y aquí yo creo que se ha plasmado mucho. Durante el curso, los alumnos disponen de herramientas individuales, equipos de protección y seguridad y de todos los equipos específicos y máquinas necesarias para la construcción en madera. Es un punto interesante si quieres especializarte un poco más y aprender cómo funciona el mundo de la construcción. Desde el punto de vista de la práctica sí que se hacen bastantes horas y yo creo que ofrece una gran variedad de elementos que puedes practicar aquí, como todas las máquinas, la máquina maquinaria que ofrece. Además, disponen de acceso a toda la documentación y materiales necesarios para el aprendizaje, como el manual de construcción con entramado ligero. Al finalizar la capacitación, los alumnos reciben un diploma que certifica su participación. Más información en la web formación.maderaula.es o en el teléfono 618-369720. Bueno, pues del 13 al 18 de marzo ya lo saben. Y nuestra última parada hoy en Soria Natura nos lleva hasta Abejar. Vamos a hablar de otro producto por excelencia de la tierra, de la trufa negra soriana. En Abejar se celebró su tradicional feria en donde no faltaron las exhibiciones, los expositores y muchos truficultores y profesionales del sector. Un año más la 8, Soria no puede faltar a su cita con la feria de la trufa de Abejar. Vamos a ver expositores, vamos a ver esos premios, vamos a hablar de la trufa negra y vamos a disfrutar de uno de los productos referentes de nuestra provincia. Así que, comenzamos. Benito Serrano, presidente de la Diputación, muy buenos días porque además son muy buenos. Muy buenos, buenos, muy buenos, excelentes. Bueno, ideal, ¿no? Para esta feria de la trufa de Abejar, para un año tan especial. Es el complemento que necesitábamos, ¿no? Esto no se puede contratar, pero si nos viene como añadido, pues la verdad que es una gozada, ¿no? Ver un día de este esplendor con todo organizado aquí en torno a la trufa, ¿qué más podemos pedir? Bueno, la trufa negra de Soria, ¿qué vamos a decir, no? De esta feria de Abejar y de este producto, pero nuevamente se pone en valor con una referencia nacional y cada vez dándose pasito poquito a poco para que sea internacional, ¿no? También. Bueno, estamos entre una de las mejores ferias de España, seguro, si no la mejor, y también con un alto nivel internacional, ¿no? Es lo que estamos luchando. Llevamos desde la Diputación Provincial, desde el principio, llevamos ya 20 años apoyando esta feria, organizando esta feria con el Ayuntamiento de Abejar. Sería muy difícil si no llegara a este nivel, ¿no? Si no colaboramos las instituciones. Y lo que sí que creo, que no discute nadie, es que durante este recorrido de estos 20 años, el apellido ese de Soria ha tenido mucho recorrido, ¿no? Hablar de la trufa negra de Soria, en el mundo de la trufa, creo que lo hemos logrado asentar, pero no nos podemos dormir, hay que seguir trabajando, queda mucho por hacer, podríamos hablar de la marca de garantía, podríamos hablar de posicionarnos en otros mercados, podríamos hablar de abrirnos a otras ferias, podríamos hablar de tantas cosas, y en ello estamos. Quiero decir que no hemos dejado de trabajar, pero hay que ser como la hormiguita, poco a poco, pero constantes. Ahora son muchas las actividades, ferias, gastronómicas, que se habla de la trufa negra de Soria, y en todas las ruedas de prensa últimamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? De esa marca de garantía, de ponerse de acuerdo a asociaciones, truficultores, instituciones. ¿Cuándo, cómo, cómo, cómo se va a poder llevar a cabo esta marca de garantía, a ver si es posible? Bueno, nosotros, yo lo he dicho también en muchas ruedas de prensa, ¿no? Nosotros estamos por la labor, la verdad que estamos entusiasmados en esa posibilidad, pondremos todos los recursos de la Diputación a favor de que se pueda hacer esa marca de garantía, estamos hablando también con las asociaciones de truficultores, y bueno, creo que los mimbres los tenemos, y las ganas también, ¿no? Con lo cual, más tarde, o sea, más pronto que tarde, lo tendremos. Vamos a esperar que sea rápido y que en un futuro inmediato podamos tener esa marca de garantía. Pues muchas gracias Benito, y a disfrutar de esta feria, que el día invita a ello además. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Uno de los premiados, Andrea Tumbarello, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Bueno, imagino que siendo un embajador ya soriano de la trufa a niveles internacionales, contento, ¿no?, con la entrega de este premio en esta feria de la trufa de AVEJAD. Contento, sí, pero he tenido que viajar esta noche, y ahora me tengo que ir corriendo, pero encantado de estar aquí. Por fin, en Soria me ha dado un reconocimiento, ¿no?, después de tantos años de trabajo hecho por Soria. Además, en Soria se te tiene un especial cariño, ¿no?, por esa subasta, siempre estás ahí, siempre estás poniendo el nombre de la trufa de Soria a nivel internacional. Siempre estoy con Soria, siempre sigo diciendo que España es el mayor productor de trufa negra del mundo, que vende a Italia y que vende a Francia, y que, claro, Soria es mi punto clave, ¿no?, con espora que me sirve, es un buen producto, ¿no?, me tratan bien, me cuidan, ¿no?, entonces, ¿por qué no? Y todo lo que está evolucionando en la trufa negra a nivel gastronómico, ¿no?, todo lo que está evolucionando a la hora de hacer recetas y hacer nuevos platos. Bueno, inventamos poco, solo que le rayas un poquito de trufa a cualquier plato ya lo mejoras, ¿no?, y así que ahora, por ejemplo, se está expandiendo el cultivo, yo cuando termino la Menanos Forum en España compro en Australia, en Argentina, que ahí es invierno, ¿no?, y esto, gracias a Dios, nos permite seguir trabajando con productos de primera calidad. La pena es que no pueden cultivar la trufa blanca, estará hecha de menos cuando termina. Que en Soria somos de esa trufa negra. ¿No hay una trufa negra como la de Soria o tiene matices muy especiales, ¿no?, que no se suelen encontrar. Bueno, cada trufa es un mundo, ¿no? De Soria o de Alba, que gana todo el mundo, ¿sí? Hay piezas buenas y a mí me dan la pieza buena. Muchas gracias y enhorabuena por este premio. Venga, muchas gracias a vosotros. Villamaroto, enhorabuena por este premio. Muchísimas gracias. Bueno, 20 años atrás, muchos recuerdos, ¿no?, de cómo empezó esto y fíjate en lo que se ha convertido. Pues sí, esto ha sido un acontecimiento que muchísima gente, muchísima gente no creíamos en ello, pero yo con alguna otra persona creía y sabía que estábamos en el lugar privilegiado para poder desarrollar un trabajo pedagógico en principio, de que la gente se sacrificara por algo que teníamos a nuestro alrededor y que podía ser un aporte importante a nuestras zonas que están un poco abandonadas y que era necesario, por lo menos a través de la restauración, atraer gente y dar, además, origen a que la trufa sea extendido por todo el panorama nacional. ¿Hubo que pelear mucho al principio para llegar a donde estamos ahora? Al principio fue terrible porque había muchos problemas de todo tipo, entonces no se entendía lo que era la trufa, no se entendía lo que era asociarse, no se entendía lo que se podía hacer como pueblo y todo eso hubo que, de alguna forma, unirlo para luego trasladarlo a hacer un menú conjunto que el primer año, los primeros años le hicimos, un menú conjunto en todas las casas de la restauración de abejar que yo fui haciendo un curso con ellos para que eso pudiera tener un valor real de cara al futuro. Y de cara al futuro, mirando ahora, se está hablando mucho de esa marca de garantía de la trufa negra, de que todos se unan instituciones, truficultores, asociaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede ser el camino adecuado para que ese apellido de Soria coja todavía más fuerza de la trufa negra? Pues yo creo que se tiene que intentar y después ir poco a poco porque las cosas no se consiguen así rápidamente. Las cosas a veces hay que dar muchos pasos, hay que mover muchos hilos, los políticos hay que molestarles porque es necesario y porque para eso están ahí puestos y para eso tienen, como nosotros tenemos que pasar calor dentro de los fogones, ellos tienen que soportar el hecho de que les visitemos y les demos tabarra. Pues Millán, enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Javier López de Encitrú, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encantados de estar un año más en esta Feria de la Trufa de Avejar, que hoy es un referente nacional e internacional. Sí, efectivamente. La Feria de la Trufa de Avejar es una cita que no se puede perder. Bueno, en este caso las encinas truferas, ¿no? Esa planta que vemos tanto por aquí que mucha gente imagino que se acerca a preguntar, a interesarse por ahí. Sí, encina y trufa, como podéis ver ahí. Entonces, bueno, nosotros producimos lo que es la planta para luego llevarla a plantaciones y producir la tan preciada trufa. Imagino que muchos vendrán a preguntaros cómo plantar, cómo tratarla, cómo llevarla y dónde poder llevarla, porque no se puede plantar en cualquier sitio. Sí, efectivamente. Nosotros, nuestra labor es informar y asesorar a los clientes para que las plantaciones que hagan tengan buen éxito. ¿Cuál es el terreno ideal? No sabemos por Soria, pero ¿cuál es el terreno ideal para una encina truferas? Principalmente terrenos calizos y aquí en Soria cualquier terreno calizo. Terrenos calizos y el clima ideal es el de Soria. De hecho, por eso en Soria sale esa apreciada trufa negra de la que tanto presumimos y que tanto orgullo tenemos. Efectivamente. En Soria somos privilegiados en cuanto a la trufa silvestre que se está perdiendo, pero gracias a las plantaciones y a los viveros que producimos esta planta estamos dando a sobrevivir a la trufa. ¿Puede adaptarse esta encina de alguna forma o se puede trabajar para entornos algo diferentes? Sí, de hecho se están haciendo pruebas que hace 20 años pensábamos que eran inaccesibles y se están haciendo pruebas y plantaciones en terrenos que no son aptos y a priori están dando buenos resultados. Ya veremos con el paso del tiempo si perdura la estabilidad de esas plantaciones. Javier, muchas gracias y que vaya muy bien la feria este fin de semana. Gracias a vosotros. Pedro Agustín Medrano, ¿qué tal? Muy buenos días de la Asociación Forestal de Soria. Hola, buenos días. Lo digo mucho, pero es verdad, no se puede faltar a la cita de esta feria de abejas. Efectivamente, hay que valorar todo lo que supone organizar una feria, 20 años, y es que todo lo que se hace desde lo pequeño, desde lo local, tiene especial valor. Hablaba con algún vivero y hablábamos de las encinas truferas, de las plantas, pero también es importante incidir en el entorno que tiene Soria para estas plantas, en el entorno que hace ideal y que hace que luego se produzca esa trufa negra. Soria parte de algo muy positivo y es que tenemos un medio natural que prácticamente no está alterado ni deteriorado y eso es un punto de partida muy interesante. A partir de ahí son fundamentalmente dos los condicionantes que tenemos para que una plantación trufera pueda caminar con éxito. Uno es el tipo de suelo, que es una cuestión que cualquier interesado lo puede hacer fácilmente con un análisis de suelo. Hay muchos suelos aptos en la provincia de Soria, tiene que tener una naturaleza caliza. Y el segundo punto es la disponibilidad de agua, que posiblemente sea el elemento más limitante ahora mismo saber si voy a tener o no voy a tener el agua suficiente para luego desarrollar la plantación. Nosotros sí que le recomendamos a la gente que antes de que ponga en marcha una plantación se asegure del tema del agua para que luego no se lleve ninguna sorpresa de que no pueda atenderla. Eso es lo que nos llama la atención, el producto es de calidad, de una calidad excelsa, lo vemos gastronómicamente hablando, pero dentro de que es ya una referencia parece que estamos incluso no llegando ni a la mitad del camino de todo lo que puede ofrecer esta provincia en cuanto a terrenos, en cuanto a producción de trufa. Bueno, cada año se ponen cada vez más plantaciones truferas. En los últimos diez años ha habido una entrada en producción importante, entonces lo que pasa es que con estos cultivos hay que ser pacientes. Entonces, esto no es como una fábrica que dice, ahora voy a producir más zapatos y compro mucha goma y los hago. Aquí para que lleguemos a tener más hay que darle a las fincas el tiempo que necesitan. Entonces, ciertamente te doy la razón de que no es lo mismo la radiografía que se puede hacer ahora en la provincia, que hay más de 200 truficultores, como la que se pudo hacer hace diez años, que había otra realidad, ni como la que vamos a encontrarnos dentro de media docena de años que habrá otras tantas fincas que estarán entrando en producción. Para que la gente en casa se haga una idea aproximada, desde que tú inicias y arrancas una plantación de trufa hasta que produces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, cada vez hay mejor planta en los viveros, eso se ha notado a la hora de la entrada en producción, y dotando del riego necesario, no excesivo, simplemente el necesario y una buena planta, los primeros resultados sí se pueden ver a los 7-8 años. Eso no quiere decir que con 7-8 años una finca vaya a empezar a vender, va a empezar a recibir las primeras trufas, las primeras recompensas para disfrutarlas y un truficultor, ¿cuándo podríamos decir que ya tiene que buscar canales de venta y todo? Pues a partir de los 10-12 años es cuando sí que ya esto se convierte en un tema serio. Pues muchas gracias y que vaya bien todo el fin de semana. Nada, gracias a vosotros. Bueno, y evidentemente la trufa y el queso van ligados. Francisco Nazarre, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no puede faltar ese alimento, ese queso artesano que tú realizas con la trufa. La vez viniendo de Aragón. Aquí un año más a la trufa de Soria y bueno, ellos hemos traído pues los quesos que elaboramos que exclusivamente para las ferias de trufa hacemos un queso trufado, de temporada. Entonces el queso trufado nuestro es de temporada. Estamos en plena temporada y aquí tenemos un poco lo que hemos elaborado este año. La gente hace parada obligatoria aquí, te preguntan, prueban, evidentemente cuando la trufa está de temporada ese queso y con esa combinación es el mejor momento para realizarlos, como haces tú y evidentemente para venderlos. Claro, la trufa es un producto de temporada, el queso es de todo el año prácticamente, pero bueno, hemos adaptado un poquito el calendario para elaborar estos quesos. La gente es inquieta, pregunta, yo que elaboro los quesos de manera tradicional y sin ningún tipo de aditivo, pues son quesos que se valoran en general por el consumidor que asiste a certámenes como este de la trufa. Pues muy bien, muchas gracias y que vaya muy bien todo el fin de semana. Nada, a vosotros, a vuestra disposición. No podía faltar Spora Gourmeta a esta feria de la trufa. Blanca López, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, es espectacular cómo ha crecido año a año esta feria de la trufa de abejar, con visitantes internacionales, con cientos de personas que vienen por aquí. Imagino que contentos con toda esa evolución, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que Soria cada vez están haciendo más eventos en torno a la trufa, está ganando bastante presencia la trufa de Soria y bueno, ahí estamos también nosotros intentando promocionar esa marca. Bueno, desde Spora seguís innovando, seguís buscando, ¿no? Cómo darles nuevos enfoques a esa trufa negra y una muestra de lo que tenéis aquí, ¿no? Imagino que se interesan mucho los clientes por ver algo diferente, algo distinto, ¿no? Eso es, nosotros lo que nos diferencia sobre todo es esa trazabilidad, esa venta de la trufa ya envasada, ya certificada por unos profesionales, ya caneada, que es ese cortecito que se hace a la trufa para verificar que es la auténtica trufa negra de Soria, Tuber Melanos Porum. Y bueno, el cliente únicamente es darle todas las facilidades del mundo, abrir la trufa y poner encima de los diferentes platos. Lo que estamos poniendo sobre la mesa es, vuela en el aire, ¿no? Esa marca de garantía que podría potenciar un poco más, ¿cómo lo veis? Pues ahí están, están los políticos moviéndose con los truficultores, pero yo en este momento lo veo un poco parado, no sé cómo continuará el tema, no lo sé. Es importante, ¿no? Tener una marca de garantía de referencia. Hombre, claro, al final es un punto importante para el turismo gastronómico de la provincia, claro que sí, es elevar un poquito más el nivel de Soria como un punto turístico, claro que sí. Bueno, Blanca, muchas gracias, te dejamos que sigas mostrando a todas esas personas que han pasado por aquí, que lo que le digo a todo el mundo, que todo el fin de semana vea muy bien. Gracias, gracias a vosotros. Estamos ahora con Patricia González, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y ya vemos aquí todo un surtido de productos que se pueden elaborar con la trufa, cada vez son más, ¿no? Pero ya imagino que hay que adaptarse, pero bueno, cuéntanos un poco qué es lo que tienes por aquí. Ya tenemos incluso más, que hemos traído unos poquitos, te hago un resumen, desde trufa fresca, tenemos hasta vodka trufado, tenemos unas setitas también que la deshidratamos, pero aparte todo es producto con trufa, digamos, tenemos almendras, olivas rellenas, llevan una gelificación de trufa, luego la famosa salsa tartufata, que lleva, bueno, lleva aparte de setas, lleva trufa. Huele desde aquí, huele mucho. Tenemos hasta vinagre balsámico de Módena, aceite de trufa blanca y trufa negra, miel de acacia y luego nuestros quesos, que son de oveja, de trufa y oveja con setas y trufa. Te voy a preguntar una de las cosas que más me ha llamado la atención, que imagino que te lo programas mucho, que es ese vodka de trufa. El vodka de trufa, es buenísimo, de verdad, es un vodka, digamos, bueno, ya de por sí, y solo está macerado con trufa, está rebajado en alcohol y nada más, solo está macerado en trufa. Y bueno, es un gustazo, porque se te queda en la boca, el gusto baja, vuelve a subir, se retroalimenta en el cuerpo, es una pasada y huele muchísimo. ¿Cómo se recomienda tomar ese vodka? Pues a ver, yo lo digo como un digestivo, después de comer, después de cenar, pero yo tengo amigos que son barman y están elaborando ahora cada vez más unos cócteles con trufa y tal, un poquito de naranja, bueno, el secreto cada uno lo pone, ¿no? Pero sí, sí. La trufa va creciendo muchísimo año a año, se van haciendo más productos, es muy importante estar actualizado y estar al día, ¿no? Mucho, mucho, aquí además ya te digo, aparte tenemos cervezas, tenemos, es que constantemente estamos, tenemos unas perlas ahora también, que son como una especie de caviar trufado, y ha costado mucho, porque en el mercado existen otros productos igual, pero queríamos que explotara en la boca, como el caviar, entonces, bueno, pues son años de trabajo, la verdad, y de elaborando, probando y bueno, y estamos muy satisfechos, no sé, las ferias van muy bien, cada vez más, y es un año que para la trufa la verdad es que ha ido un poco mal, lo que es la trufa, la recolecta, ha sido muy flojita este año, y bueno, dentro de lo que cabe, pues se tiene que hacer lo que se pueda, con los productos y aprovechamiento. Muchas gracias y que nada, que vaya todo muy bien estos días. Muy bien, a ti, gracias.